¡Cuántas señores! ¡Cuéntenselo! ¡Ay, empiezan a jugar el partido! ¡El guión lo tiene si quieres! ¡Sacen y gozan! ¡Todo lo que tenga! ¡Cinco! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡No hay chistada! ¡No hay nada! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Más de los camarones! ¡Vamos a pegarlo para la...